Música Cuando se supone que fue eso? Hoy En donde? En el hielo A que hora? A cualquier persona en el hielo Y usted ¿Realmente la mató? No se si esta muerta Porque estamos peleando Porque se llaman Porque en la cabeza se cayo Se disemullo Como fue? Como fue? Sueltame a la casa Llegaste Cuando estaba montando No, no me vi Llegaron a la casa Te vi unas fotos De una mujer conmigo Un celoso Un brinco No ha llegado nadie Todavía No se ¿Y el nombre de ella? Te cortaba por la deando Por ahí Por los brazos Por ahí ¿Quién te cortó? Ella Pues yo No me voy a tirar ¿Y el golpe que tiene En el dolario? Con el tío ella ¿Con qué? La boca ¿Con? La boca La moldea ¿Y cómo se llama ella? Juana Domínguez ¿Juana? Domínguez Juana Domínguez ¿Y a qué tú te dedicas? Ahora es un signo de todo Yo estoy en la hotelería Ahora tengo un problema Con el problema Con el problema Realmente ¿Y tú eres de aquí de San Pedro? Sí ¿Viste el palo? El limpo ¿Y ayer de aquí también? A ver A ver A ver A ver Tú le golpeaste con algo Estamos peleando Y cuando le di un golpe Ya cayó Y se golpeó la cabeza No sé si Porque le causó El descenso ¿Qué tú hiciste después? No Me quedé en la casa ahí Y me ha llorado A ver a ella Y después Salí Mira La preventiva El cual fue con nosotros directamente A buscar al joven Que me ayudaron Ya me ayudaron eso también Ya me ayudaron eso O yeah Me ayudaron eso para la casa guardia, porque queremos llegar a la casa guardia, nosotros vamos a esperar el fiscal y el médico legítimo, yo sé la historia entera, él tuvo eso porque le dio varias apuñaladas a ella, si yo sé eso también, y ellos, él duró un año medio preso, claro, nadie extraño que cuando él salió, volviera con ella, pero, ellos se llevaban bien, yo sé yo qué es esto, yo me nadie extraño, y yo, oye, Dios mío, una mujer que metiera un hombre preso, o que cayera preso por sus hechos, y que vuelva a vivir con ese hombre, está raro, pero lo que más me ha chocado es esta situación, mi hermano, mire, no quiero, oiga. ¿El nombre es suyo, hermano? El nombre es Peter. Él hizo un año medio preso por esa mujer, luego salió, luego, cuando salió, porque hoy se juntó con esa mujer, no sé cómo, ahora vino la tragedia, el caso de, similar al de la tienda allí, de Raimo. ¿Llamarse como tres meses que él salió? No, él tiene como cuatro meses que salió, él salió en marzo. Edith Febles, La Cosa Como Es. Señoras, muy buenos días, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana, aquí comienza su programa, La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Una servidora, Edith Febles, agradecida de la atención de todos ustedes por estar aquí esta mañana. Comenzamos con ese video que recoge los testimonios desde San Pedro Macorís, Freddy Febles, grabó a estas personas después de la tragedia, que ha vuelto para recordarnos que el Ministerio Público está suscribiendo acuerdos irregulares con victimarios, gente que podría ser condenada a 20, 30 años de prisión y que sospechosamente se conforman con 18 meses de prisión. ¿Cuál puede ser la razón para que un fiscal que puede alcanzar 20 años de prisión seguro, que puede alcanzar 30 años de prisión seguro, decida transarse por 18 meses de cárcel? ¿Cuál puede ser la razón? Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar del acuerdo de Anivel. Miren, señores, coincidencialmente, digo, tiene que ser una coincidencia, antes de que ocurriese esta tragedia en la antesala, yo me comunicaba con Miguel Valerio, que es abogado y había estado aquí por el caso de Anivel González, hablando precisamente de ese acuerdo, del que era conocido, por qué era la tragedia en ese momento. Y dije, vamos a llamar a Miguel Valerio, vamos a hablar, Miguel Valerio, de eso, vamos a hablar de los nuevos documentos que pude tener acceso, porque todavía a dos meses el Ministerio Público no ha dicho cuáles son los resultados de la investigación que ordenó. Y yo preguntaba entonces si el Ministerio Público iba a ser capaz de investigarse a sí mismo, porque tiene que investigarse a sí mismo para poder determinar lo que ocurrió con Anivel. Y bueno, quedamos en eso, en el camino nos descubrimos con otro acuerdo, un acuerdo que ha propiciado la muerte de Juana Domínguez, asesinada por Joan, ahí lo veían ustedes, que fue beneficiario de un acuerdo, reconoció la tentativa de asesinato con una sevillana de 6 pulgadas, le dio 9 puñaladas, casi la mató, la dejó por muerta, ella fue al musa, hay certificaciones de las heridas que recibió, ahí él confiesa y dice que sí, que él la intentó matar, y entonces ahí se acogen y dicen que en virtud de que él ha reconocido su culpa y de que debe prevalecer lo que el juez y los fiscales y todo eso ponen en su resolución, el orden social, la paz social, en beneficio de la paz social, a él le dieron solo 18 meses de cárcel, 3 años de prisión suspendido al año y medio, así salió de la cárcel, así comenzaron de nuevo esos encuentros esporádicos que ayer terminaban con una tragedia en San Pedro de Macorís, enseñando unos aruñazos defensivos de la víctima, trata de decir que el agredido fue él. Me voy a la pausa, cuando regrese tengo a los campesinos del CEIBO, como saben hemos acompañado ese proceso, soy del CEIBO, he estado con ellos conversando y ayer nos sorprendían cuando desde el Palacio Nacional recibieron la invitación para dialogar. Se ha abierto un espacio de diálogo y de eso le hablo también. Cuando regrese estoy con ellos y luego conversamos con Miguel Valerio y la documentación sobre estos acuerdos que al parecer no son limitados, sino que en San Pedro de Macorís, según tengo entendido, se cuentan por decenas. ¡Gracias!